Os contamos, hemos empezado ya tres veces hoy, ¿vale? ¿Has empezado? Esta es la tercera vez que comenzamos el directo Bueno, empezamos, venga, a la de tres Una, dos y tres ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos A ver, a ver... Vale, bueno Hoy es el día del niño en muchos países Así que antes de comenzar con las partidas impresionantes que vamos a hacer hoy Y con cualquier cosa, primero deciros que hoy es vuestro día ¡Feliz día del niño! ¡Felicidades a todos! A todos los que son niños y a los que se sienten niños Porque yo me siento niña, chiqui Y yo también, Libby Bueno, y también vamos a saludar a quien fue en algún momento niño ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Chiqui, tenemos que aclararnos con esto de los directos Es que se ha quitado todo, Libby Se ha quitado todo No puede ser que todos los días Vamos a esperar a nuestros suscriptores No sé si se escucha bien, si se escucha... Vale, se oye bien A ver... Vale, se oye bien Saludarme, sí, 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 se oye, se oye No os preocupéis que ahora iremos mandando saluditos Pero vamos a comenzar la primera partida de Piggy Porque ya hemos llegado tarde No os preocupéis que poco a poco iremos saludando a todos los que podamos A ver, vamos a salir Bueno, por cierto, estamos en directo Así que puedes entrar en algún servidor de Piggy Y a lo mejor juegas con nosotros Nosotros vamos a ir entrando y saliendo del servidor Para estar en servidores diferentes Y así intentar, pues, jugar con el máximo posible de suscriptores A ver, mira, creo que ya estamos ¡Ay! No me digas ¡Ay! ¡Chique, a ver esa! ¿Esto qué es el museo? Sí, el museo ¡Uy, que está ahí la Piggy! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Me voy, me voy! ¡Uy, por tu vida! Me voy por aquí, para arriba ¡Ay, que viene detrás mía, Libby! Sí, sí, lo he visto, por eso lo he quitado de en medio Mira, me voy con un chico rubito que va para allá ¡Uy, aquí está la caja fuerte! ¿Estás arriba? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡Estoy viendo a la Piggy! ¡Estoy viendo a la Piggy! ¡Ay, ay! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy de aquí! ¡Me voy! Bien Bien, 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 bien ¡A ver! ¡No la veo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no sé dónde ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo estoy aquí arriba del todo como una chica! ¡Parece que todo va bien, Libby! ¡Estoy un poco preocupado por ti! ¡Por qué? ¡Por el directo! ¡Ay, mamacita! ¿Dónde estás? ¡Aquí está la llave lila! ¡Ah, que estás arriba! ¡Ya no! ¡He bajado! ¿Has bajado? Sí, pero aquí está... No, pero en el sótano no está, porque yo estoy en el sótano. Yo estoy en la planta del medio. Vale, voy a buscarte, ¿vale? ¡Guau, chiqui! A ver... ¡Au, estoy un poco perdido, Libby! ¡Y quedan seis minutos! ¡Queda muy poco tiempo, chiqui! ¡Mira, la llave es roja! Bueno, yo la voy a coger por... Yo tengo la llave lila. Y arriba... Pero, claro, es que está Piggy arriba. No sé si ir para arriba. ¡No, no! Piggy está aquí en medio. En la planta del medio, Libby. ¡La acabo de ver! ¡La acabo de ver! ¡Mira, mira! ¡Chiqui! ¡Uy, por tu vida! ¡La voy a engañar! ¡La voy a engañar! ¡La voy a engañar! ¡Me quiere engañar, pero la he engañado yo! ¡Voy, voy para arriba! ¡Voy para arriba! ¿Arriba? Sí, chiqui, voy para arriba. Yo tengo la llave roja. Y yo tengo la lila. Y la caja fuerte lila está cerrada. ¡No! A ver... Mira, la llave es verde. Ahí hay un huevo... ¡Ah! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! ¡No puedo abrir! ¡Voy a buscar el meme chulo, mira! ¡Ahora! ¡Casi me cago del susto! ¡¿Tú? ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Mira, chiqui! ¡No! ¡No sé dónde estás! Aquí arriba, pero no puedo coger. A ver... ¡Arriba del todo! ¡No puedo coger lo que hay en la caja fuerte! ¡Ven, intenta cogerlo tú! ¡Cógelo, cógelo! ¿Qué hay? ¡Es como un hueso! ¡Un hueso! ¡Es verdad! ¡Un hueso! ¡Es un hueso! A ver, voy a intentar coger... ¡Chiqui, cógelo! ¡No, no puedo, no puedo! ¿Pero por qué? ¡Si acabo de abrir la caja fuerte ahora mismo! ¡Sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no puedo coger el hueso! ¿Por qué? ¡No puedo! ¡Y yo tampoco! La llave, sí. Puedo coger, a lo mejor... ¡Es súper raro! No tengo ni idea. ¿Sabéis para qué es el hueso? Hombre, supongo que será para... para ponerlo aquí en el... ¡Ah! Para dárselo al del cuchillo para que pare a... ¡Ah! ¡Apí aquí! Bueno, ¿y por qué no podemos cogerlo? Pues no tengo ni idea. ¡Quiero cogerlo! ¡Quiero cogerlo! ¡Hace falta! El martillo, Libby, y el martillo. ¡Sí! Aquí hay una llave azul. Bueno, ¿y esto qué será, chiqui? Esto verde que hay aquí que parece... No sé, como una piedra. ¡Uy! A ver, a ver si es un huevo. A ver, yo lo voy a intentar coger. ¡No puedo coger nada! ¡Vamos! Vale, mira, hace falta la llave inglesa y el martillo. Y la llave blanca. ¡Uh! ¡Que Piggy está aquí! ¡Chon, chon, chon! ¡Vamos! ¡Venga! Vale, voy para abajo, vale. ¡Vamos en serio, vale! ¡Vamos en serio! ¡Vamos en serio a conseguir la misión! Bueno, like, like... ¡Libby, quedan cuatro minutos! ¡Quedan cuatro minutos! Y en cuatro minutos podemos hacer muchas cosas. ¡Claro! Una puerta que no lleva ningún lado. Vale, hace falta un martillo, hace falta... ¡Ah, vale, vale! Que la puerta... ¡Uy! A ver, abrete el sésamo. Bien. A ver. ¡Atención, atención! Y yo, yo estoy... ¡Ya te veo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Libby, juntos podremos hacerlo! ¡Venga, vamos! Mira, aquí hace falta la llave naranja. Vale. Llave naranja. Vale. Aquí la llave inglesa parece que ya está utilizada. Parece que sí. Venga, vamos. Seguimos, seguimos. Yo tengo la llave roja que creo que está agachada, ¿vale? Aquí hay una llave verde y un huevo. ¡Ay, la llave inglesa está aquí! ¡Ay, cógela, chiqui, cógela! Cúbreme, cúbreme, que no veo. Venga, yo, yo miro, yo vigilo. ¡Ay, bien! Yo vigilo que no venga la Piggy. ¡Pues viene, pues viene, pues viene! ¡Ah! ¡Vale, tú! Vale, mira, la llave inglesa... ¡No, no, no! ¡No! ¡Era el código! ¡Chiqui, dónde está la Piggy! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, huye por tu vida, Libby! ¡Sube, sube la escalerita, sube la escalerita! ¡Vámonos, vámonos! Por aquí tiene que haber algo que no hemos visto. ¡Que viene, que viene, que viene para arriba! Es que creo que somos los únicos que quedamos en la partida, Libby. ¡Ay, ay! ¡Huye, huye! ¡Ay, que se me ha abierto una pantalla en el ordenador! ¡Huye! ¡Huye por tu vida, Libby! ¡Viene detrás mía, viene detrás mía! ¡Oh, my game! ¡Ay, hay una trampa y todo! ¡No! ¡Ay, me pilló! ¿Te ha pillado? ¡He caído en una de esas trampas y me ha pillado! Vale, pues yo tengo el martillo. Bueno, mientras tanto, no pasa nada. Así aprovecho y saludo a nuestros amigos que están en el chat. A ver, a ver... ¡Venga, el martillo! A ver... Saludos a Elena, saludos a Maricruz... ¡Vamos! A... ¡Ya... ¡Yafer! ¡Ah! ¡Ay, chiquita, sube! ¡Estaba yo aquí tan tranquilamente saludando! ¡Ay, la Piggy! Saludos a Regina, a David... A... A ver... A Michelle... Zeus... Gilberto... Cintia... A ver... Amine... Tomás... Andrea... Yoko... Sebastián... ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Vale, la llave inglesa me falta la llave... ¡Vale! ¡Blanca! Dale a like si crees que Chiqui... Un minuto... Un minuto... Bueno, casi dos minutos... ¿Se lo puede pasar? Yo creo que sí, Chiqui... ¡Venga, que podemos! ¡Que podemos! ¡Venga, pues me hace falta! Mira, aquí la llave Lila ya la cogiste... Es que a lo mejor... Ah, bueno, el hueso no era clave... Es que el hueso... No sé por qué... He abierto la caja fuerte Lila... Y hay un hueso dentro... Y no lo podía coger... Sí, es que mira... Este hombre pide un hueso... Mira, este hombre... ¡Ay! ¡Ay, la pili! ¡Ay, la pili! ¡Dejate y no le des nada a ese hombre! ¡Y protégete tú! A ver... Yo me acuerdo que aquí había que coger unos huevos... Y ponerlos... Es que este mapa... Este mapa no lo hemos jugado mucho, la verdad... Decidnos si veis la llave naranja... ¡Vale! La llave naranja es la clave... Vale, vale... Tienes razón... ¿Vosotros habéis jugado este mapa y sabéis dónde está la llave naranja? Llave amarilla... Dejadlo, dejadlo en los comentarios... ¿Sabéis? Venga, chiqui, yo... Yo te voy a ir leyendo... La voy a intentar engañar... La voy a intentar engañar... Queda muy poco tiempo... ¡Oh, my game! Por cierto, por cierto... Otra cosita que os quería recordar... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡Eso estaba perdido, Lili! ¡Estaba perdido! ¡Oh, chiqui! ¡Por poquito! Bueno, bueno... Eso, lo que le iba a recordar a los suscriptores... Dime... ¿Habéis visto el vídeo de ayer de LOL Retos Divertidos del Hacker? ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Fue! No sé por qué, pero me recuerda a algo... Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Fue súper chulo... Voy a poner aquí el chat para que yo también pueda saludar... Vale, vale... Póntelo el chat... Bueno, pues eso... Si no habéis visto el capítulo del Hacker número 65 que subimos ayer... No os lo podéis perder... ¡Súper, súper interesante! ¡Súper chulo! Es uno de mis capítulos favoritos, sinceramente... Sí, la verdad es que es de los mejores hackers que hemos hecho nunca... A ver, a ver... A ver si nos escriben que lo han visto... Venga, ya os tengo aquí, ¿vale? Me encantó... Mira, nos están diciendo... Libby, sí, lo vi... Me encantó... Ya os tengo aquí... Mira, quiero saludar a... Gardenia... Eh... Voy a dar la playa... Carla... Jacobo... Carol... Iñaki... Santi... Bego... Carla... Pandela... Raquel... Edna... Ricardo... Andrea... Chiqui Chiqui... Estrella, Irene y María... Creo que estamos dentro... Eh... Ricardo... Eh... Alba... Nora... José... Natalia... Silvia... Alex... Juan... Ale... Andrea... Chiqui... Chiqui... Sharon... Jacobo... Me lo estoy jugando... Que ya está empezando la partida... Chiqui... Josefa... Oh... Oh... No lo vais a ver... Ay... Ay mamacita... No te preocupes... No te preocupes... Saluda si quieres... ¿Quién es Piggy? ¿Quién es Piggy? Yo soy Piggy... Venga... Venga... Pues empieza la partida... ¿Vale? Venga... Yo estoy en la sala oscura... Soy Piggy... La mala malísima... No... Bueno... Venga... Lo que me digan los suscriptores... ¿Vale? Venga... Vale... Voy a hacer una pregunta... Y lo que me digan los suscriptores... ¿Vale? No sé por qué... Pero... Sé qué pregunta vas a decir... ¿Queréis que vaya a por Chiqui... O lo dejo para el último? Ah... Porque tengo que ganar Piggy monedas... Chiqui... Que me quiero comprar... Eh... Ah... Creo que ya tengo... Ah... Pues lo podemos mirar... Quiero comprarme Robby... Creo que quiero comprarme Robby... La skin de Robby... Bueno... Pues ahora lo que digan los suscriptores... Hacemos... ¿Vale? Venga... Vale... Venga... Deja en el chat... Si voy primero a por Chiqui... O lo dejo para el último... Ah... Y luego... Antes de la siguiente partida... Voy a intentar comprarme una skin... ¿Vale? Para que lo vean los suscriptores en directo... Vale... Bueno... Pues voy a comenzar... Que esta Piggy... No se puede... Ya se queda madera puesta y todo... Entretener tanto... Wow... Vamos bastante avanzado... Aquí está jugando gente muy pro... Sí... Vamos bastante avanzado... Chiqui te veo... Te veo... Te veo... Wow... Wow... Está... Ah... En mi pantalla está bloqueado... Oh... Bien... Mejor... Mejor... Y ha venido Sisi... Y me ha dado... Bien... 20 segundos... Me ha retenido... ¿En serio? Mira... Mira... Ha caído aquí... Esto es un bug... Mira... El ratón ha caído del techo... Chiqui... Esta partida... Esta partida es muy extraña... Porque yo te tenía todo el... Todo el tiempo... Como si estuvieras al lado... Esta pantalla se ha bugueado... Porque mira... Aquí está el ratoncito... Que siempre está ahí arriba... Sí, sí... Es que esta pantalla... La han hackeado... O han hecho algo... Seguro... Eh... Ya... Ya tengo vida de nuevo... Voy a buscar a los chavales... Mira... Aquí hay un chaval... Que está intentando hackear la partida... Voy a bajar... Creo que abajo hay alguien... Mira... Ven... 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 Aquí hay un hacker... Ven a buscar... ¿Dónde estás? Oh... ¿En serio? No... Ven... Ven... ¿Dónde estás? Creo que hay hackers... Ven... Sí... Hay hackers... En esta partida hay hackers... Ven... ¿Dónde estás? Eh... Aquí... Chiqui... ¿Me pilla? ¿Me he pillado? Parece que sí... Mira... En mi pantalla te pillé... No... Pero en la tuya no... Ah, vale... Me has pillado... Oh... Oh... Bueno, pues lo mejor es que salgamos... ¿Vale? Porque... Tenemos que salir a otro servidor... Venga, vamos a salir de nuevo... Todo el juego entero... Salir del juego... Vamos a salir completamente de camino... Vamos a saludar... Venga, vamos a saludar... Ah... Y antes de empezar... Voy a mirar... A ver si puedo... Dime... A ver si puedes comprar... Es que no sé si lo puedo comprar... Y lo pueden ver los suscriptores... Porque como es mi... Es mi ordenador... La única manera de que lo vean los suscriptores... Es... A ver... ¿Lo vas a comprar? Voy a comprar mi skin... Venga... Voy a comprarla... ¿Queréis que compre la skin de Piggy? Bueno... La skin... No quiero a Piggy... Quiero a otro personaje... Vale... Vale... ¿Qué servidor está? Nos preguntan... Vamos cambiando de servidor... Mira... Atención... Atención... Hemos comprado un servidor... ¿Vale? Para que podamos jugar con los suscriptores... Es una atención... ¿Eh? Ha estado como si fuera cualquier cosa... Pero es una sorpresa... A ver... Pero todavía no sabemos abrirlo... Para que todos vosotros podáis jugar con nosotros... Cuando sepamos bien... Cómo podemos utilizar el servidor... Para que entréis a jugar con nosotros... Os diremos el nombre del servidor... Y así... Todos podréis entrar... Y jugamos juntos... Sí... Bueno... El nombre del servidor... Creo que es... Oh My Game... Pero... Y si no es Oh My Game... Es Chiki Oh My Game... Vale... Si podéis intentar entrar... Y lo conseguís... Me lo decís... Pero de momento... De momento me dice... Que solamente se puede jugar con invitación... ¿Vale? Queremos intentar que no sea necesaria la invitación... Y así todos podéis entrar al servidor... Gara, gara... Salud... Mira... Voy a saludar... ¿Vale? Porque mira... Soy gara... ¿Vale? Y la pobre está aquí sufriendo... Está sufriendo... Porque dice que están siempre nuestras canciones... Y que nunca las saludamos... Pues un saludito... Un saludito... A Triana... ¿Vale? A Alma y Enzo... A Delfi... A Matías... Iris y Paula... Andrea... Javier... Josefa... A... Sara... Sara Daniela... Mariona... Mariona... Mésica... Andrea... Ya lo hemos dicho... Elisa... Triana... Triana... Rocío... Marta... María... María... Rafi... Paula... Bueno... Vamos a dejar los saludos... Un momento... ¿Vale? Vamos a intentar... ¿Tú vas a comprar al final? ¿Vas a comprar? Voy a hacer un referimiento... Voy a comprar... Voy a comprar... Libby va a comprar... Voy a intentar coger la cámara... Y que no se quite... Cuidado... Venga... Atención... A ver... A ver... A ver... A ver... Esto es un peligro... No, no, no... Chiqui... Déjalo... Déjalo... Ay... No, no, no... Hace falta... Déjalo la cámara... Yo levanto el portátil... Ah... Venga... Vale... Venga... Pues levanto el portátil... Ay... Que la vamos a liar... Chiqui... No la lies... Venga... Yo levanto el portátil... Venga... Ahí... Vale... Vale... Venga... Sí... Sí... Tiene toda la... Es lo mejor... Chiqui... Es lo mejor... Venga... A ver... Os voy a enseñar... Mi portátil... Ahí está... El portátil... Vale... Venga... Me voy a poner de pie... Venga... Venga... ¿Cuál vas a comprar? Yo quiero comprar a Robi... Como veis... Tengo 610... Piggy monedas... Vale... Vale... Por lo tanto... Creo que tengo bastante suficiente... Para comprar a Robi... A ver... Chiqui... Me quiero ir para el lado... Casi... Ah... Bien... A ver... A ver... Tengo 610... ¿Vale? Vamos... Es que creo que puedo comprar cualquiera... Porque el más caro... El más caro... Cuesta... 500... Es decir... Que puedo comprar el que quiera... Chiqui... Y... Pero... Creo que quiero Robi... Aquí... Aquí... Bueno... Bueno... Espera... Espera... Voy a... Voy a preguntar... Voy a preguntar... Venga... ¿Cuál queréis que compre Libi? A ver... Voy a preguntar... Por aquí... Por el chat... A ver... Se me ha cerrado el chat... Ahora... A ver... ¿Queréis que compre Robi? ¿O queréis que compre otro? Dejádmelo en los comentarios... ¿Cuál? Es una decisión importante... Porque luego me quedo sin piquimonedas... Para poder comprar otro... Venga... ¿Cuál queréis que compre Libi? A ver... A ver... Sí... Me están diciendo que sí... A ver... A ver... Me están diciendo que sí... ¡Sí, sí! ¡Robin! 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 ¡Woohoo! ¡Me están diciendo que compre Robi! Así que lo compro... Venga... Eh... Compramos a Robi... Aquí a comprar... ¡Chau! ¡Woohoo! ¡Ya tengo skin de Robi! Es que claro... Vosotros podéis ver... La pantalla de Chiqui... De su ordenador... Pero yo juego con mi portátil... Va, a ver... Chiqui... Y vas a liarla un poco, ¿eh? ¿Qué querías? ¿Que se cortara el directo? A ver... Mira... Vamos a poner... La cámara esta... Y vamos a ver... Vale... Me he quedado con muy pocos piquimonedas... Mira... Yo tengo 480 solo... ¡Guau! Yo tenía muchos más... ¿Por qué? ¿Por qué tenía yo más? Porque... Libi es la pro... Siendo piqui... Libi es la pro... Sí que es verdad... Bueno, pues... Yo no sé cuál comprarme... Creo que me voy a esperar... Y me quiero comprar este... Bugi... ¡Ay! Ese está súper chulo... Así que... No te llega... No te llega el dinero... Nada... Me espero... Me espero... Me espero... No pasa nada... No pasa nada... Ese está chulo... Ese está chulo... Chiqui... Me acuerdo que ha empezado Levi... No, no, no... Bueno, pues... ¡Ay! Encima es en la casa... ¡Qué bien! Este... Me gusta... ¡Ay! ¡Que viene el piqui! No te quedes conmigo, eh... A ver... Vale... Guau... Aquí... Mira... Ocho minutos y está todo bastante avanzado, eh... Sí, sí, sí... Vale... Aquí arriba falta la llave roja... Porque hay algún jugador muy pro... Que ya ha hecho bastantes cosas... A ver... ¿Qué quieres entrar aquí? Sí, pero no me abre... A mí tampoco... ¿Por qué? No... No... Por poco me pilla... Cuidado que está aquí Piggy, eh... ¿Dónde? ¿Dónde está? Abajo, abajo en la cocina... Vale... La llave azul... ¿Dónde estás? Yo estoy arriba, chiqui... Vale, la llave... Esa, mira... Esto hace falta... La de Levi la está usada... Hace falta la llave azul... Vale... ¿Tú estás abajo? El martillo ya está usado... Sí... ¡Uy! La Piggy que ha pasado por al lado mía... ¿Y no te ha visto? No sé, no sé... No me ha matado... No sé cómo ha sido... Pues va detrás tuya, eh... Ya lo sé... Huye por tu vida, Levi... Voy, voy, voy... Huye por tu vida... Voy, chiqui... A ver... Viene a por mí, chiqui... Mira, mira, la llave azul... Bien, corre, venga, chaval... ¿Dónde estás, chiqui? Venga, Janito... Bien... ¿Estás afuera? Está aquí... Yo estoy fuera... Y ahora mismo voy a poner... ¡Qué falta, qué falta! Necesito que venga... Falta bastante, eh... ¡Uh! Que viene a por mí... Bueno, Levi, tú entretenes a Piggy... Venga, vale, vale... Es una buena estrategia... Yo la entretengo... Pero... A ver, a ver si la puedo entretener... Bien... Porque es que... Pues ya falta bastante poco, eh... Vale... Creo que ya la... Ha ido a por otro... Ha ido a por otro... Viene para arriba... ¡Uh! Viene para arriba con... Con mucho más genio... Venga, vamos... ¡Uh! Vamos, que lo conseguimos... Seis minutos, Levi... ¿En serio? Vamos a salir... Vamos a salir... ¡Estamos todos aquí arriba! Ya tengo yo aquí la llave blanca... No, no... Ah, vale, vale... La llave blanca, Levi... Vamos a abrir la puerta... Vamos a abrir la puerta... ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Están aquí todos! ¡Uh! Falta el código, Levi... Falta el código... Falta el código... Aquí está la llave azul... Vale, vamos... Venga, vamos a por el código... ¡Vamos! ¿Quién tendrá el código? ¡Chiqui, hola! ¡Hola! ¡Ven, va! ¡No! ¡Se ha tirado para abajo y me ha matado! ¡No! ¡Wow! ¿Cómo te ha hecho la jugada? ¿Pero has visto que se ha tirado para abajo? ¡Y ahora va por ti, chiqui! ¡Oh, my God! ¡Oh, y solo quedaba el código por poco! ¡Por poco sale, Levi! ¡Te ha faltado súper poco! ¡Pero es que no la he visto ni siquiera venir! ¡Se ha tirado encima mía! A ver... Bueno, no pasa nada... Me hace falta la llave amarilla y la naranja... No pasa nada porque mientras aprovecho y hablo con nuestros suscriptores... A ver, a ver qué nos están comentando... Está abajo... ¡Ah, que está abajo el código! Sí, está abajo en la... En la puerta... ¡Mira, mira que está Piggy en la puerta! ¡Cuidado, cuidado, chiqui! ¡Claro, que es muy lista Piggy! Dirá, ya solo le falta el código, me quedo en la puerta... No... Y cuando intenten salir, pues no los dejo... No... Esta Piggy es lista, ¿eh? Hoy las partidas... La llave rosa... Hoy las partidas son muy épicas, ¿eh? Sí, 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 sí... Estamos jugando con unas Piggy súper pros... Pero no importa porque... Libby es la pro... Bueno, chicas... Mira, aquí está la llave amarilla... Bien, bien, cógela, cógela... Libby, vamos a por el código... ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Vamos a por el código y vamos a salir... ¡Like por chiqui, que se lo pasa! Sí, sí, sí... Es que me lo voy a pasar... Te lo prometo... Aunque Piggy se ponga ahí como se ponga... ¡Ay, bien, bien! ¿Ya? ¡Ah, la han dejado pillada! ¡Ay, la han dejado pillada! La deberían haber dejado pillada de cuando yo pusiera el código... ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Qué, qué sale, qué sale! ¡Qué interesante! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡No para de disparar ese chico! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Y chiqui sale! ¡Oh my game! ¡Esto es súper épico! ¡Súper épico! ¡Uh, chaca! ¡Increíble! Como lo importante que es jugar en equipo, Libby Sí, chiqui Como lo ha paralizado La ha paralizado La ha paralizado Y hemos aprovechado para salir todos ¡Increíble! ¡Oh my game! ¡Increíble, de verdad! ¡Oh my game! ¡Increíble! Un aplauso, un aplauso por el trabajo en equipo El trabajo en equipo es fundamental Y en estos juegos es muy importante Para que vean Y Piggy no quería dejarnos salir, ¿eh? No quería dejarnos salir Se había puesto en la puerta Se había puesto en la puerta, pero... ¡Qué épico! Otro chico ha dicho que vaya, chiqui, a por el código Y mientras tanto, yo la bloqueo ¡Increíble! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte que a mí me ha pillado! ¡Qué mala suerte! Bueno, bueno Pues seguimos con los saluditos Mientras... ¡Ay! Voy a... Voy a optar... ¿Quiere, Carnival? Sí, chiqui, Carnival ¡Me encanta el Carnival! Venga, vale, pues... Vamos a saludar un poquito A Belén José Manuel Guadalupe Guadalupe ¡Maira, Alexander! Todavía estoy alucinado Raquel Silvia Analu Paqui Sara Davinia Saluditos para todos Seguiremos saludando, ¿eh? Tranquilo A poquito, poquito, poquito A poco Por cierto, si queréis hacernos alguna preguntita o algo Aprovechar también que estamos en el chat ¡Claro! Aprovechar Y así charlamos un poquito Aprovechad 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 Venga, chiqui, que aquí tú lo sabes todo Mira La naranja Es para coger la llave blanca Sí En la jaula Mira Vamos La amarilla Coge la amarilla Venga, la cojo yo Venga, cógela Vale, la tengo La amarilla es para la caja fuerte Para la caja fuerte Eh, nos separamos Nos separamos mejor, ¿no? Vale, venga Venga, ahora nos encontramos En la caja fuerte Vale, voy para allá A ver, a ver, a ver Espero Es el payaso, ¿eh? Es el payaso Ah, es Clowny Es Clowny, Clowny Vale, yo voy a abrir la caja fuerte Clowny, vale, mira Lo voy a Engañar Lo voy a entretener Tengo el mazo ¿Vale? Tengo el mazo, chiqui El mazo Vamos Vale, la llave azul Voy Voy a darle con el mazo No puedo cogerla Me he metido aquí A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Aquí vamos Le doy con el mazo Bien Mira, el martillo Vamos muy bien Vamos muy bien Tengo la llave azul Ah, no La llave azul en el otro lado Qué más suerte Bien, bien Clowny Ah, va a coger un chico, creo ¿El qué? El martillo lo tiene este rubio, creo Ya lo tiene, ¿verdad? Sí Claro, él ha cogido el mazo Vale Chiqui, ¿dónde estás? Estoy ahora mismo Aquí? Ah, aquí te veo Estoy en la puerta azul Bien Hola, chiqui Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mira, tengo la llave verde Que la llave verde es justo en el otro lado Venga, vamos Venga, vamos Ya voy contigo ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Oh Oh, no No ¿En serio? No ¿Qué ha pasado? No vale, no vale Eso no vale, eso no vale Eso es que la que era Piggy Se ha ido Se ha ido Se ha ido Es Qué chasco Qué chasco Chico, dale a like Si crees que eso es injusto Muy injusto Que la Piggy no se puede ir a mitad de una partida Bueno, voy a votar de nuevo por Carnival De nuevo Carnival Efectivamente Eso no es justo Hay que saber ganar Y hay que saber perder Hombre, hombre Si no pillas a nadie Pues sigue intentándolo Pero no te puedes salir de la partida Mira, House Oye, son todas las partidas en House Tú sabes por qué, ¿no? Porque el último capítulo del Hacker Fue en la House Fue Por cierto, dale a like a este vídeo Para que sepamos Si os ha gustado tanto Os ha gustado tanto el capítulo del Hacker Que podríamos hacer otro parecido ¿No? Bueno, bueno, bueno Vosotros, si queréis más capítulos del Hacker Como el de ayer Tenéis que apoyarlo con vuestro like Y así nosotros sabremos Ayudarnos Necesitamos vuestra ayuda Y con vuestro like La verdad es que nos ayudan un montón Estamos en la House En la House de Piggy ¿Quién se la quedará? Ah, es Infection Es Infection Infection, bien Porque como se gana Piggy monedas Claro Ah, quieres Piggy monedas Claro, claro Necesito Piggy monedas ¿Quieres Piggy monedas? Para comprarte el pajarito Aquí no hay nada Nada, nada Aquí no hay nada Uy, chiqui, hola Hola, Libby Te encontré de casualidad Mira, mira Mi muñeco Es que Anda Ya no, ya no Parece que van patinetes Sí, 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 mira Están patinetes En patines Mira, aquí está esto Tengo la He dejado que me coja Lo he hecho, Adri ¿Vale? ¿En serio? Sí, sí, sí Para conseguir Piggy monedas Uy, chiqui, no me vayas a pillar Por favor Uy ¿Eras tú? Sí, sí, sí Te salvamos la vida, Libby Te salvamos la vida Venga, voy por aquí Oh, al final me he dejado pillar para nada Podría ser mi guardaespaldas No es por nada Es verdad, es verdad Pero bueno, ¿sabe qué pasa? ¡Ah! Cuidado Bueno, te voy a pillar No me pilles Wow, no te he pillado de milagro, ¿eh? Porque soy pro, chiqui A ver qué te crees Que estoy practicando ¡Ah! No, 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 no Mira Mira que eres hacker Que estoy aquí escabulléndome de dos, Piggy Libby, eres hacker Ni siquiera de una, de dos Te prometo que te he pillado ¿Cómo me vas a pillar? ¡Ahora me has pillado! Chiqui, hay que ver qué malvado eres pillándome Eso no vale Yo le perdono siempre a chiqui Y él va y me pilla Eso no es gusto Libby, Libby, ven, ven, ven Vamos a coger a ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí hay muchos Piggy A ver Esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible Porque hoy hay muchos hackers Esto es hacker Esto es hacker Hoy no puede ser Hoy no puede ser Hoy estamos jugando con muchos hackers ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Esto no es posible, ¿eh? Voy para el sótano Que hay un chico que se escabulle mucho A ver A ver, ¿por dónde se metió? No es posible, ¿eh? Se ha escondido ¡Ah! Se ha metido por aquí Por el agujerito Es que Piggy sí puede saltar Pero lo... ¿Dónde, dónde? Ah, esa es tú Sí, eso y yo Pero queda un chico Y se ha metido por un agujerito Que no sé a dónde sale Aquí, aquí, aquí Aquí, mira, mira Ven, ven, ven Métete por el otro Ah, bueno, aquí no importa Mira, somos casi todos Piggy, ¿ya? Sí, quedan dos Y son casi dos hackers Bueno, cuando terminemos la partida Vamos a entrar en otro servidor, ¿eh? Atención, lo vamos a pillar Sí, lo vamos a pillar Haciéndole trampas Igual que ellos a nosotros Métete debajo de la casa Vale, espera, espera Que yo lo estoy esperando aquí En el sótano En el sótano te refieres, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, estoy en el patio ¡Toma! ¿Lo has cogido? Lo he cogido, claro que lo he cogido ¡Uy, lo has cogido! Y es que voy a coger al otro Es que son muy tramposos Sí, sí, sí Venga, vea el sótano Vea el sótano Así no se juega Así no se juega Olivia, vea el sótano Voy Vea el sótano Voy al sótano Voy al sótano A ver Uy, ¿dónde está el sótano? Que me he perdido Venga, vea el sótano Voy, chiqui Y lo vamos a obligar Lo vamos a obligar ¿Los vamos a obligar a salir? Sí, 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 sí Espera, chiqui Que no puedo salir al sótano Estoy liada Es que está ahí metido Y no se puede salir No se puede salir Está ahí escondido Mira, mira, mira Mira, ya hay una piggy Ya hay una piggy en la puerta Esperando para que no salga nadie En la otra puerta En la otra puerta Ah Bueno, pero la puerta no va a salir Aquí, aquí Que me equivoco En vez de entrar al sótano Me iba para otro sitio Chiqui, voy para el sótano Vale, pero por el otro lado, ¿no? Estoy en el sótano Donde está la caja fuerte amarilla Hay que dejarlo Ahí, ahí, ahí Métete Mira, es que lo veo allí ¿Dónde me meto? Lo veo allí escondido Vale, vale En este agujerito está Ahí está Ahí está escondido Está escondido Sí, lo veo Sí, sí, pero no lo podemos pillar Hasta que no salga Ay, ¿y dónde me pongo? Me voy a poner aquí Vale, encima del banco Ya, a ver No lo podemos pillar, ¿vale? A ver si no me... No, no, no sale No sale, a ver ¿Sale allí? ¿Sale allí? ¿Lo pilla? No, no, no Espera, espera, espera Me voy a esconder aquí No te muevas No te muevas Aquí, aquí A ver si sale No sale, no sale No va a salir Tiene que salir en algún momento Chiqui Sí, pero a ver Si sale, si sale Lo pillamos Así que yo creo que va a esperar Que se acabe el tiempo Pero eso cómo va a ser Si eso no es jugar Eso no es jugar Yo creo que sí Que va a esperar Yo estoy a un lado Del agujero Uy, lo había pillado Bien ¡Lo pillado! ¡Bravo, bravo! Game over Vamos a salir, ¿vale? Vamos a salir Sí, sí, salimos a otro sentido Voy a salir completamente de Roblox ¿Vale? Sí, sí, sí Voy a reiniciar Salir del juego Salir Vale Hemos salido de Roblox Vamos a entrar de nuevo Y a lo mejor Podemos entrar en algún servidor Donde estéis Algunos de nuestros suscriptores Venga, vamos a hacer otra ronda De saludos Vamos a estudiar A Tadeo María José A ver Andrea Eh... 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 Voy yo para adentro Voy para el chat A ver Un nombre muy raro A ver María Jacqueline Gisela El nombre muy raro era Chimiruca Chimiruca sevillano Sofía Irene Estefanía Eleodoro Jacqueline Hanan María Alejandro Tiago Rocío Dylan Margarit Margarit Beatriz Sonia Julieta Margarititas Violeta Anahi Julieta Chami Liliana Mary A ver A ver Meteros en Adonmi Nos están diciendo En Adonmi Eh... Podéis saludar a mis hijos Arturo y Gonzalo Pues saluditos para Arturo y para Gonzalo Valeria Valeria Libby Eres la pro Gracias Por cierto Volvemos a recordar Que hoy es el día del niño en muchos países Y os mandamos felicidades a todos los niños Y a todos los que se sientan niños Sí, es verdad, es verdad Así que un aplauso Libby Para todos los niños Y todos los que alguna vez fueron niños ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! Bueno, bueno Vamos a entrar otra vez en Piggy, ¿no? Entramos A ver si algunos suscriptores Están en Piggy Venga, vale Y jugamos juntos Venga, entramos en Piggy Por cierto Hoy podríamos titular a este directo Piggy es la más mala malísima No, o jugamos con hackers Jugamos con muchos hackers Y Piggy es muy malvada Venga, pues jugamos de nuevo Todas las Piggy de hoy eran súper malvadas Hay que verla que se ha tirado encima Venga, mira, Traitor, Traitor Traitor no Mira, Traitor, he descubierto una cosa ¿Sabes que tú le puedes disparar a Traitor? ¿Y ganas la partida? ¿Ah, sí? Sí, sí Si le disparas en vez de a Piggy a Traitor Ganas la partida Ah, qué guay Eso no lo sabía yo Vamos a intentarlo ¿Vosotros lo sabíais? Vamos a intentarlo ¿Vosotros sabíais eso? Yo no tenía ni idea Vamos Bueno, ¿y quién es el Traitor? Ah, claro, no se puede saber No se puede saber Así que lo principal es Encontrar ¿Esto qué es? Mi pantalla está negra ¿La pistola? ¿En serio? Mira Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Uy, ¿quién será el Traitor? Aquí no te puedes fiar de nadie No te puedes fiar de nadie Aquí no te puedes fiar de nadie, chico A ver Aquí hay alguien que está haciendo Ya está hackeando Hay un traidor No, ya hay un hacker Ya aquí hay un hacker Piggy está paralizada Vale Ya Ya Esta partida no la va a ganar El Traitor Uy, chiqui, qué susto Que no te esperaba Cogemos Cogemos la llave Venga, cógela Venga, vale Mira, Traitor ha sido parado Bien Uy, 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 uy Uye Oye, por tu vida Oh, ¿qué ha pasado? No, mejor que se haya acabado Porque había un hacker Pero, ¿en serio? Mejor que se haya acabado A ver Vamos a jugar la última Porque parece que Piggy no va muy fino Y cambiamos de jugo Venga, entramos Jugamos una más Y como los suscriptores nos están diciendo Que vayamos a Adon Me Vamos un ratito a Adon Me También quiere que juguemos a Pider A Mucho A Tower of the Hell Ese es complicado En ese me tengo que poner a practicar Venga, dejadnos en el chat ¿Qué juegos queréis? Vamos a poner, pon Carnival Ojalá que nuestra última partida Sea Carnival Y la ganemos Danos un like y apóyanos Para que en esta ocasión Ni Piggy se vaya Carnival Ni el juego se vaya Nos lo pasemos Nos lo pasemos Venga, player, player Vamos, vamos A ver Uh, qué emoción Este es mi mapa favorito Este es mi super mapa Yo este me lo sé de memoria Sí, chico Ya me lo sé Tú te lo sabes muy bien Completo A mí se me olvidan algunas cosas Me lo sé casi todo Dejad en los comentarios Si vosotros también os lo sabéis Porque la verdad es que es súper fácil De aprenderse Mira, se la queda aguilita Aguilita Uh, la aguilita Aguilita Esperemos que no sea muy rápida la aguilita Que no vaya volando A ver Empezamos el juego Y... Vale Mira, tienen que jugar más a Brawl y Char Vamos a jugar más juegos, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que intentar... ¡Uy! Tú ya has entrado ¡Claro! No A mí se me ha quedado pillado ¿En serio? Te lo prometo Salgo No, 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 salga Salgo y entro, ¿vale? Venga, vale, vale Vamos Por favor, entra En la partida de Libby ¿Puedes? Eh... Chan, chan, chan Estoy intentándolo Tensión en el ambiente ¿Estás? No 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 estás Pero no importa Vale, es como que me han matado, ¿vale? Es como si te hubieras matado Sí, pero no importa Venga Ayúdame Te voy a apoyar, ¿vale? Venga, apóyame Venga ¡Woohoo! Venga, Libby, que tú puedes Eso es lo que me vas a apoyar Dintiéndome que puedo Libby, eres la pro Eres la pro y eres muy buena jugando a ti Y como eres tan buena Me estás intimidando, chiqui Te lo vas a pasar No ayudas A ver El chico de la llave celeste ¿Por qué no ha abierto aquí? Que tengo la llave linda A ver Ah, tienes la llave linda Claro, y el de la llave celeste No sé si es que lo han pillado Mira, mira, qué guay es que Ay, qué viene, qué viene ¿Quién es? No tengo ni idea Es un fan La primera vez que lo veo Es un fantasma No quiero verlo de cerca Qué es surada Es un fantasma con una espada ¿Dónde está? Qué es skin más sura Qué es súper skin La primera vez que la veo No la he visto ni para comprarla Yo no quiero ni verlo Pues Libby Huye, huye por tu vida, ¿eh? Ya, ya lo sé Huye, huye Eh, chico Que viene a por ti Eh, aquí hay un chico A ver Eh, eh, eh Venga Cuidado, 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 chico Huye Cuidado, chico Oh, lo han pillado, chico Al chico lo han pillado, Libby Vale Han pillado al chico Creo que en esta partida Nadie está haciendo nada Tú eres la única, Libby Tienes una llave que no puedes usar No puedo usarla No puedo usarla, pero no sé ¿Dónde han puesto la celeste? A ver, venga, Libby ¡Ah! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué milagro, Libby! ¿Cómo te ha hecho la jugada? Eso ha sido de megapro, ¿eh? Te ha hecho la jugada Y voy a cambiar Bueno, no voy a cambiar No, no, no Cuidado, cuidado Que no me dejan tranquila ¿Qué tú puedes? Aquí hay una chica Tan tranquilamente Pues solamente habéis dos, ¿eh? Sí, pero ¿dónde están las cosas? A ver, la llave azul Chiqui, intenta buscar la llave azul Es que han tenido que matar a alguien Claro, y la ha dejado por ahí Se ha quedado en su sitio Mira, ahí tienes la llave amarilla Aquí está la azul ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, en el banco, en el banco ¿En qué banco? ¿En cuál? En el banco En este que hay aquí, cerca Voy, voy, voy ¿Lo ves? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, mamacita, que te pilla! ¿Estás detrás mía? Eh, sí Oye, oye por tu vida, Libby Voy a darle esquinazo Venga A ver ¡Eh! Que no me dejan tranquila Que viene todo el tiempo Va por ti No, no voy a poder coger la azul Cambiála, cambia la Libby No, no, no No, no, corre Aprovecha Ay, se ha parado Eres la única Se ha parado Eres la última superviviente La última superviviente A ver Libby no se lo va a pasar, ¿vale? Pero oye Esos son tus ánimos Escúchame ¿En serio? ¿Qué no me has imaginado? Espérate Atención Dejad en los comentarios En qué minuto la van a matar, ¿vale? En el minuto 6 ¡Guau! ¡Qué poco hace! En el 5 En el 4 En el 3 O se lo pasa ¿Vale? Venga, dejadlo en los comentarios Voy a leer los comentarios Bien Ah, ya tengo abierto aquí Pero claro Venga Dejad los comentarios Que yo le voy a leer a Libby En qué minuto la van a matar En serio, chiqui Porque me van a matar Venga Chiqui Qué mal novio Mal novio Venga Atención Mira, se ya me está poniendo trampas A ver Venga Y podrías ayudarme un poco Ay, aquí está la liga Te pido, chiqui Yo te pido En el minuto 6 Chiqui Eso no vale Mira Me has desconcentrado Pues ha ganado Ha ganado Adrián Gómez Díaz Y el mundo de Antonia Gracias a todos Y Chiara Yael Santos ¿En serio? Y María Zúñiga Y Olga Zeta Gracias a todos Gracias a todos Por decir que me iban a matar Chiara Bueno, bueno, bueno Se lo pasa Mira, pues yo voy a saludar A los que han dicho que me lo paso A Leo Sánchez A Valesca Borque ¿Ves? Pues lo siento Confiaban en ti Pero le has defraudado A ver, a ver A ver, a ver Mira, ahora todo el mundo pone en el 6 Claro, ya Venga, la última, ¿vale? Mira, nos están diciendo que juguemos A Luigi Mansion Luigi Mansion Luigi Mansion lo tenemos, ¿eh? ¿Os gusta Luigi Mansion? Dejádnoslo, dejádnoslo en los comentarios Ese juego lo tenemos Y Chiqui, ¿tú lo has jugado, no? Yo lo he jugado Me lo he pasado completamente Creo que te lo trajeron los Reyes Magos, ¿no? Sí, me lo he pasado completamente Voy a poner esto en dirección Aquí, perdón Mira, a ver Lidia es la pro Lidia se lo pasa Venga, Lidia es la pro La pongo, te la pongo Venga, te lo mereces Lidia es la pro No pude pasar Me quedé sola Chiqui me desconcentró Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde queréis que juguemos? Pues ya está elegido Creo que se ha elegido Carnival Ah, vale Pensé que nos íbamos a otro juego Venga, pues echamos la última de Piggy Venga, la última de Piggy, ¿vale? Venga, la última de Piggy Última partida de Piggy Y dejadnos a donde queréis que vayamos Venga Para jugar la última de la última Donde queráis Vale Venga Me encanta este juego Es que me encanta jugar Es el descubrimiento del año, ¿verdad? Para mí sí Es el descubrimiento del año Es un juego que me Vamos, me ha encantado Y En el que tengo que aprender todavía mucho Mucho, muchísimo Pero no me importa porque Es que me quiero superar Quiero ser la megapro de este juego Porque es que me encanta La tabla La llave azul ya está abierta Eh, aquí La llave azul ya está abierta Creo que sí, creo que sí Yo la voy a coger por si acaso A ver si no va a estar abierta Yo creo que sí estaba abierta Piggy está bloqueada Wow Ah no, Piggy ha salido Ah, sí Mira la llave naranja Eh, no estaba la llave azul Menos mal que la ha cogido Ah, pues bien Pues mira Y aquí la llave amarilla Ya lo tengo casi todo ubicado, ¿eh? Venga, yo voy a por Yo soy el experto en la llave blanca Hay muchas personas que no quieren coger la llave blanca Porque como aquí está el del cuchillo Ahora Ah, y la llave lila Venga, vamos Bien Apóyanos con tu like Para que no lo pasemos A ver ¿Qué estás haciendo, Libby? Pues estoy cogiendo la pistola Bien El del lanzallamas Es peligroso, ¿eh? Cuidado ¿En serio? ¿Ese es el que está? Sí, 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 sí El del lanzallamas Vale Pues ya tengo yo la pistola preparada en la mano Venga, pues yo voy ahí Mira la madera La madera está puesta Chiqui, voy contigo, ¿vale? Voy contigo Venga, vale, pues ven, corre Wow, vamos muy avanzado, ¿eh? Vamos muy avanzado Vale, has puesto la madera Pero no hay nada Aquí sale a jugar No, porque ya lo han pillado todo Vale Me tiro para abajo A ver La llave verde La llave amarilla Estaba aquí en un banco Aquí estaba en un banco Eh, aquí hay una chica ¿Qué falta? ¿Qué falta? Aquí falta el mazo Falta el mazo Uy, uy, uy Ah, ¿falta el mazo? Sí, falta Pues la llave amarilla la vi yo por aquí Yo es que tengo la pistola ¿Alguien tiene la llave amarilla, Libby? Podría intentar dispararle Claro En la bala está En donde la puerta verde Pero es que me da miedito acercarme A ver Es que me falta la llave amarilla Ay, yo tengo la llave blanca Y todavía no ha abierto, ¿no? Venga, corre Sí ha abierto Sí ha abierto Sí ha abierto A ver Yo creo que las llaves ya la tienen Las personas humanas Bueno, humanas de Piggy Mira, aquí está la amarilla Y alguien tiene que tener la amarilla Ay, ay, ay Uy, ay, huye Y la llave amarilla La llave amarilla estaba en un banco Que yo la vi antes O sea que alguien tiene la llave amarilla Así que Creo que estaba en este banco A ver, voy a mirar aquí arriba Aquí arriba no hay nada Aquí, aquí, en este banco Venga, bien, bien, bien Vamos, ya la tengo Luciana Uy, Lucía Prima Venga, vamos ¿Cómo disparo? Pues primero tienes que recargar Ay, ay, ay Bien, 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 bien Cuidado, chiqui Que estaba ahí, ¿eh? No importa, no importa Me la juego Yo me la juego Cuidado, chiqui No puedo disparar No sé por qué no puedo disparar El mazo y la llave roja La llave roja Y vi, la llave roja Ya está agachada Ya, alguien El mazo ya está Y el martillo Claro, lo estoy riendo yo Vale, pero el martillo lo tienes tú Nos vamos, nos vamos todos, Libby Que ya está todo abierto Venga, dale, dale Abre Sí, sí, sí Gracias por apoyarnos Mira, hola, Libby, chiqui Soy Miguel Hola, Miguel A ver si Miguel Se está dejando No A lo mejor, Miguel Era el que se la quedaba No No Y nosotros Quidándonos la de pro A ver Somos los mejores Claro, mira, mira No me quieres pillar Él No te quiere pillar No me quiere pillar Hola, hola Hola, hola No te quiere pillar Claro, lo teníamos hackeado Teníamos hackeado a Libby Bien Bien Vamos a hacer algo épico ¿Qué vas a hacer? Persígueme, persígueme Y salgo a lo justo, ¿vale? Ven Si me estás viendo, persígueme Venga Persígueme, persígueme Vamos a hacer algo épico No sé si ya está viendo el directo Está jugando Ah, vale, vale, vale Está jugando Bueno, le puedo escribir en el chat Venga Venga, le voy a escribir Escríbele que me persiga Le voy a poner Le voy a poner Ay Huyo Huyo Si te persiguiu Ven, Miguel, ven Vamos a hacer algo épico Vamos Bueno, acuento hasta cuatro, ¿vale? Si no me sigue, pues me salgo Venga Bueno, voy a meterme en el chat de nuevo Tres Dos Uno Oh, bueno No, no quiere pillarte No quiere pillarte Ay A que me pilla A que voy y me tiro Ay, ay, mira Pero sigue Creo que ya, creo que ya Yo corro Huyo Huyo por mi vida Corre, Chiqui Huyo por tu vida Corro, corro Ay, que me pilla Que te pillan Que te pillan Ay, que me pilla Cuidado Cuidado Vamos Vamos En el último momento Choca, Chiqui Qué épico Qué épico Wow, ay, mamacita Qué épico Final épico Chicos y chicas Chiqui estuvo en peligro Un peligro muy grande Muchas gracias a Miguel Por dejarse Bueno, pues venga Vamos a salir A ver Vamos a hacer otra ronda De saluditos Venga, vale Mira, saludo a Davinia A Clay Clay Siqueira Martina Cecilia Saray Leo Aya Adriana Nora Brunella Mari Mayra Víctor Saray Raquel Aya Enrique Flo, flo Trinidad Carmen Fiorella María José Martina Mira, mira Con aquí jugar a Falguis Podríamos echar una partida también a Falguis ¿En serio? Oh, me encantaría Me haríais el día más feliz de mi vida No, ¿en serio? Chiqui, si es que me encanta Falguis ¿Jugamos a Falguis? Es que me encanta ese juego Me gusta un poquito menos que Piggy Pero casi, casi, casi igual A ver Es un juegazo Lo hemos descubierto El martes pasado Que jugamos la primera partida Podemos hacer una cosa Mira, en vez de jugar hoy ¿Vale? Jugamos a Piggy Y jugamos el martes El martes Os prometemos Que jugamos a Falguis ¿Vale? El martes De nuevo Falguis Es un juegazo Increíble Que me está súper encantando Sí, sí Venga, pues vamos a jugar La última ya A Spider ¿Vale? A Spider Y Falguis Lo dejamos para el martes ¿Vale? El martes a las 3 de la tarde A las 3, ¿no? El martes, sí A las 3 de la tarde Jugaremos a Falguis El martes estaremos con vosotros Con Falguis Ese juego está súper chulo, ¿eh? Sí, sí Es un juego nuevo El descubrimiento del año también También un descubrimiento Hombre, como Piggy no es A mí me gusta más Piggy Pero me gustan los dos Me gustan los dos Te salgo del juego, ¿vale? Si tuviera que hacer un top de juegos En el número 1 pondría de momento Porque pueden salir más juegos Y puedo descubrir más juegos que me gusten Pero en mi top pondría En el número 1 a Piggy En el número 2 Un juego que he jugado muy poco Falguis, ¿eh? Pero me ha encantado Y en el número 3 Venga, voy a hacer un top 3 En el número 3 pondría ¿Cuál pondría? Pondría, pondría Es que hay muchos que me gustan Por eso me los estoy pensando Hombre, Adon Me te ha gustado también, ¿eh? Adon Me, creo que sí Que pondría Adon Me Porque es un juego, vamos ¿Te ha gustado crear una casa? Sí, sí Comprar otra casa Muy chulo, muy chulo Venga, pues entro en el Spider Bueno, dejadnos vosotros Vuestro top 3 de juegos Nos encantaría saber Vuestro top 3 No tienen por qué ser Uno, dos y tres De Roblox No, no, no De cualquier juego De ordenador, de Playstation De Nintendo Cualquier juego Venga, queremos saber Vuestro top 3 Dejadlo en los comentarios En el chat No, en los comentarios Y así cuando terminemos Y leamos nosotros los comentarios Vemos vuestro top 3 Que también queremos saberlo Bueno, y el tuyo ¿Cuál es tu top 3? Pues mi top 3 es Eh, ha empezado Ha empezado Ah, ay, ay Huye, huye Oh, eh Ah, no, no, no Aguanta, a ver si puedo entrar Eh No puedo Mira lo que ha hecho La araña Oh, se ha quedado pillado La araña malvada Bueno, creo, creo Libby La araña malvada La araña malvada La araña malvada